El presidente Donald Trump firmó este miércoles 20 de junio una acción ejecutiva para detener la separación de niños de familias migrantes en la frontera, cediendo a la creciente presión contra esa controversial política implementada por su gobierno, pese a lo cual insistió que su gobierno mantendrá una política migratoria de corte duro. Los republicanos en la Cámara de Representantes discutirán este jueves una iniciativa de ley para detener la separación de niños de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, informó el líder de esa bancada, Paul Ryan. El anuncio se produjo en medio de la creciente presión para que la administración del presidente Donald Trump detenga esta práctica, la cual fue denunciada como una locura por legisladores demócratas en el Pleno de la Cámara Baja. Bajo esta iniciativa republicana y de aprobarse, las familias inmigrantes detenidas en la frontera serán mantenidas juntas bajo las autoridades del Departamento de Seguridad Interna durante el tiempo que dure el proceso legal para determinar su situación. Notimex.